Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que es muy importante para mí. Como ustedes ya saben, bueno, esto se está grabando el 8 de diciembre. Diciembre, que es un mes en que uno recibe mucho, pero también así como recibe debe dar. Y quiero hacer esta iniciativa para impulsarlo también a ustedes a que podamos ayudar a mucha gente. Personalmente, siento que a veces uno se olvida y a las personas que menos les ayuda o las personas que menos les valora el trabajo son las personas que tenemos más cerca todo el tiempo. O sea, esas personas que están contigo para arriba y para abajo, a veces se nos olvida hacerles sentir que son unas personas muy importantes. Entonces, en este caso, les vamos a dar regalos a muchos niños que han sido importantes para nosotros y también que son importantes para Dios, porque Dios nos ama a todos. Entonces, sígueme en esta actividad. Bueno, mi gente, ya Papá Noel aterrizó en Valledupar y no podía faltar Mamá Noel. La princesa Marimar, que nos viene a acompañar. No, Marimar no, ya es Mamá Noel. Yo soy Mamá Noel. Ay, sí, Papá Noel hace. Mamá Noel hace. Mi gente, ya vamos en camino a la entrega de los regalos aquí, Papá Noel. Con nuestro super espíritu navideño escuchando Christmas Carols. Ya lo dijo todo ella. Aquí estamos con la señora Mercelia, que es la señora que me arregla las uñas a mí, a mi mamá, la que se encarga de tenerlo. Bueno, aquí estamos con guantes, con las uñas lindas. Son personas que les queremos agradecer de corazón por siempre estar con nosotros. Y regalos para los papás de esos bebes, esos personajes bellos que tiene ella. Dios me lo bendiga y de corazón un abrazo grande a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Papá, y no se olvide que la riqueza está en el corazón, ¿oyeron? Un abrazo, chao. Mi gente, aquí estamos con los Kitar, ella es la hermosa hija de él. Los Kitar es la persona que a la hora que llame, va y me hace el corte de pelo como mejor sabe, que es el mejor de esta vaina. Entonces, hay que agradecer a las personas que siempre están para uno. Gracias a ti, mi hermano. Ella está viejo, entonces hay que darle a la niña. A él también le voy a hacer un regalito. Bye. Bueno, mi gente, y aquí estamos por este lado con mi profe de boxeo, el que me enseña la muñeca aquí, que lo queremos mucho, que tiene a tu hermosa bebé. Y a este lado tenemos a Remo, que ustedes ya lo conocen, que es mi mano derecha, mi esposo, mi marido, todo, con su hermosa bebé que se llama Alana. Entonces, ahí está el regalo de ella. Aquí estoy con el nene, que fue el chofer de mi mano derecha, mi papá, por muchos años. Y ahora también es el dueño de la michelada, donde yo voy todito los fines de semana. Lo queremos mucho y gracias por siempre estaré yo. Que cuando yo salga, también batamos al timón. Lejamos, lejamos. Bueno, aquí estamos con mi profe de guitarra, que es el que cada día me va enseñando un poquitico más. Y hay que agradecerle bastante, y a Juan Digol, que es el goleador de la familia. Hermano, gracias. Una feliz Navidad para ti también. Gracias. Gracias por ese detalle. Que me parte. Bueno, mi gente, llegamos al final del día sanos y saludos, gracias a Dios. Y cansados. Y cansados. Pero felices y llenos de alegría por ver todas esas caras de esos niños emocionados. No, fue lo más gratificante. Y esto es un llamado, no para que la gente imite lo que hacemos, pero es un llamado para que en su corazóncito se despierte esa chispita de dar. Porque como dice la Biblia, dar es mucho mejor que recibir. Entonces, esto es un movimiento, hagámoslo amor, el movimiento de amor de paz frente a todas estas Navidades y frente a todos los niños. Lo queremos mucho y esperemos videos con Papá Noel y Mamá Noel.